Los bomberos voluntarios de Maipú incorporaron a su flota una nueva unidad para combatir incendios y estuvieron presentes en el Palacio Municipal para darla a conocer al Intendente Municipal Matías Rapalini. Bueno Matías, recibiste a la gente del Cuerpo de Bomberos que hoy te dio la grata noticia de recibir una nueva unidad para el Cuerpo. Sí, la verdad que muy contento, esto es un deseo de los bomberos de tener esta autobomba que también cumple la función de suministrarle la cuestión del agua en el caso de que necesiten mayor cantidad de agua y obviamente muy contento a toda la gente de los bomberos cuando nos manifestaron que esta adquisición y que la estaban trayendo para Maipú, esto es para Maipú y para toda la comunidad como les decía a ellos y es tan importante que sigan planificando y sigan cumpliendo todos los sueños que ellos van haciendo porque como me decía el Presidente, ya están pensando en otra autobomba y bueno, obviamente esto es con toda la colaboración de todos los vecinos y obviamente de todos los que están interesados en este cuartel de bomberos que realmente como decía es voluntario y todo lo hacen desde la generación de los sueños y de ahí lo concretan con, bueno, como en esta autobomba que lo llevaron a cabo, ¿no? Sí, 13.500 litros más o menos, así que bueno, esto es lo que estaban necesitando y como decía el aporte que todo el tiempo hacen los bomberos, ya sea en cualquier inconveniente con, bueno, ya sea un accidente, ya sea los incendios, ya sea, bueno, todas las necesidades siempre están alertas cuando hay inundaciones y realmente esto hace que siga fortaleciendo el cuartel de bomberos y obviamente que fortalece toda la seguridad de Maipú y bueno, y este trabajo que se viene llevando el año pasado que es la defensa civil, que hay un trabajo mancomunado con lo que es el municipio y con lo que es la policía comunal así que realmente venimos trabajando muy bien y bueno, ahí hay un proyecto que estamos trabajando que es la sede de las armas, así que seguimos soñando y seguimos proyectando para, bueno, para que Maipú pueda seguir creciendo en todo lo que es la cuestión de los bomberos, ¿no? El plan de emergencia municipal, que es lo que vos estabas mencionando, se está fortaleciendo y hay muchos más proyectos todavía por delante. Sí, 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 realmente el trabajar con los bomberos realmente nos ha facilitado muchas cuestiones y obviamente estamos también empezando a gestionar algún subsidio para que, bueno, ellos puedan facilitarles las tareas, ya sea de, bueno, de poder comprar más equipamientos y más todo lo que ellos de alguna manera necesitan. Así que, bueno, seguimos trabajando y seguimos pensando para los Maipuenses que todo esto que hoy nos manifestó que es la autobomba es como el comienzo de seguir un nuevo proyecto como me dijo el presidente.